Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Pazos, disfrazado de Pepe. Estamos grabando, cuéntame. Pero os quería decir que yo el 17 de diciembre a las 7 de la tarde pienso apagar la luz una hora. Sí, porque creo que es muy indecente que las eléctricas ganen 6.000 millones de euros al año y haya 4 de cada 10 familias que las pasen canutas para llegar a fin de mes. Entonces, muchas de ellas no tienen dinero para la calefacción.